Quiero comenzar este video recordándoles que mis anteriores códigos de creador fueron eliminados Pero si quieren apoyarme de alguna manera u otra Utilicen el nuevo código de creador de mi mamá Bichota777 en la tienda de Fortnite Si lo utilizan, me apoyarías muchísimo Chicos, les traigo un sope... So... sope Un sope para que coman todos No, en serio, un super notición que yo sé que les va a encantar Si nos vamos ahora mismo a la tienda de objetos de Fortnite Resulta ser con que la tienda se actualizó y Fortnite nos regala esto, ¿ok? Todo esto por cero pavos Primero que nada vamos a empezar de aquí para acá Para ver qué es lo que nos regalan, ¿ok? Porque no sé si ustedes sabían, con la nueva actualización se actualizó la tienda Y nos regalan todo esto Estrella Orgullosa, deja tu marca Y muchos se preguntarán, Ender, ¿y por qué nos están regalando esto? Es porque Fortnite decidió celebrar el Orgullo Gay O Orgullo LGBT No sé cómo se le pronuncia realmente Pero básicamente decidió... ¡Ya, güey! Deja de remarcar este graffiti constantemente Mira, es que se vuelve a poner y se vuelve a poner así constantemente Y es como que WTF, me da nervios El caso Resulta ser con que está celebrando el Orgullo LGBT Y decidió regalar todo esto Pues no sé, o sea, si nos vamos con estas Pues ¿por qué no? En un futuro también regalar cosas de Navidad ¿Por qué no? O también regalar cosas de... No sé, de Halloween ¿Sabes? Porque solamente este día regalar esto Pero bueno, aquí es donde viene lo siguiente Te regalan este envoltorio Que no sé si antes ya estaba en la tienda Me suena haberlo visto de algún otro lugar La verdad, no te voy a mentir ¿Qué pedo? Alguien está enviándome notificaciones al móvil Como si fuera algo muy urgente Lo que está pasando actualmente Voy a revisar qué tal Creo que no, ¿eh? Simplemente son tonterías los que me están llegando Pero bueno El caso El envoltorio se ve muy chulo, ¿eh? Y combina perfecto con la skin de Glosser Fruit Pero está muy bien Si me lo regalan gratis hasta las nalgadas, papi ¡Damelas todas! Siempre y cuando sean gratis, decía Bueno, vamos a ver este mote Que no lo he visto Voy a reaccionar el aquí en vivo en directo ¡Imaginación! Está asombroso, ¿eh? Está asombroso la calidad del arco iris y todo esto Me gusta bastante Y como te dije Gratis hasta las nalgadas Bueno, si es que me lo deja No me las está dando, ¿eh? No me da ni una nalgada gratis ¡Brother! ¿No puede ser posible con que al final Fortnite se arrepintió de regalar esto o qué? Y ahorita tu cuenta ha sido baneada porque Aceptaste todo gratis Y fue un error Realmente no estaba gratis Y realmente cada cosa costaba dos frutos pavos ¿Te imaginas? ¡Brother! ¡Se buggeó mi Fortnite! ¡Ah, la bestia! Y no me dejó conseguirlo ¡Lol! A ver, a ver Vamos a intentar lo siguiente Me lo compro como regalo Para ver si así es como lo deja Ok No me deja regalarme a mí mismo ¿Verdad? Por desgracia Joder ¿Y por qué no me dejas reclamar? No es lo que yo no sé O sea, está medio raro Hoy te falta que ya entre a la tienda Y aparezca como que Como si te costara ¡Es más! ¡Ni la tienda me carga! No sé si esto lo alcancé yo nada más Y ya está O si va a seguir todo el día Pero se supone que estas recompensas Estos regalos que se está dando Fortnite Deben estar en el intercusto del todo el día Entonces supongo que estos fallos De que no te dejan reclamar estas cosas Simplemente son fallos y ya Sí, son fallos y ya Estoy segurísimo A lo mejor en las próximas horas Van a solucionar este fallo Y pues espero les haya gustado este video Les haya servido de algo ¡Gracias!